Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live del Espectador, hoy con un tema muy importante acerca de cómo cuidar la salud mental ante lo que está pasando en Colombia. Estamos saliendo de una pandemia y toda la crisis que se ha desatado ha creado como un ambiente de desesperanza que está pasando factura a nivel anímico y emocional. Por eso para este tema tenemos un invitado de lujo. Se trata del Dr. Edgar Rubiano Vargas, el psicólogo especialista en evaluación e intervención de trastornos emocionales y afectivos. Dr. Rubiano, bienvenido a este Facebook Live. Andrea, muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctor, el tema de la salud mental está muy preocupante en nuestro país. En estos tiempos que llevamos 18 meses en pandemia, pues por la virtualidad que todo ha cambiado, por la manera de relacionarnos, también las situaciones y la crisis social tan compleja que estamos viviendo en este momento. Hay un halo de desesperanza bastante complicado que está pasando, lo que decía en la introducción, pues factura a muchas personas porque hay una desesperanza en el futuro. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en estos tiempos donde la conectividad es casi que obligatoria? ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Bueno, cuidar la salud mental implica cuidarnos completamente en todo. La salud mental no es como un constructo por ahí alejado y aparte, sino es un todo. Entonces va desde alimentarnos bien, manejar buenos horarios, hacer actividad física, cosas que no son nuevas para las personas, que de una u otra forma seguramente ya hemos escuchado, porque hemos ganado un poco de información últimamente acerca del tema de la salud mental. Salud mental significa cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación, cuida lo que consumes, no solamente en términos de alimentación, sino también en términos de información y busca, por supuesto, darle prioridad al autocuidado. Entonces, una sugerencia sencilla puede ser, ya que estamos tanto tiempo en casa, hay que organizar buenos horarios para hacer pausas. Yo sé que, ante la sugerencia que hacemos en consulta de, bueno, organicemos el tiempo, hagamos un horario, muchas personas podrían decir, no, pero es que realmente no tengo tiempo para ponerme a hacer el horario. Y justamente un horario es algo básico para poder disfrutar del tiempo. Digamos que son cosas muy generales, Andrea, cuando hablamos de salud mental, yo tengo que decirle a cada persona, tiene que observarse en lo individual, ¿sí? No podemos sacar acá una receta general, sabemos, por supuesto, que estamos en condiciones bien diferentes todos. Entonces, alguno puede estar diciendo, hago un horario para que cuide la conectividad, pero otro puede estar poniendo a la situación, es que yo no tengo nada que hacer. O sea, llego todo el tiempo y estoy sin trabajo. Entonces, la salud mental no le sirve la sugerencia de haga un horario para ajustar pausas activas cuando lo que hace es necesito activarme, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar de cosas individuales, no hay como un tip, digámoslo así. Esa es la invitación que le hago a todo el mundo. No busque tips, busque revisarse y darse cuenta cómo está. O sea, hay que hacer la pausa para decir, bueno, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿No? Tengo muchas ganas de llorar, estoy muy irritable, todo me molesta, tengo los nudos acá a nivel muscular en el cuello que no lo soporto. Pues tiene que hacer la pausa y buscar ayuda, ¿no? No lo podemos dejar de últimas. Es mírese un poquito, revísese, no hay tips generales. Yo por eso arranco diciendo lo que usualmente podrías decir para hacer alusión de, si yo te lo digo a ti, puede que te funcione, pero otra persona puede estar escuchando, estoy diciendo, pero pues no tiene sentido que me diga que me alimente bien si no lo tengo para el mercado. O sea, es diferente, es el caso individual. La invitación es, haga una pausa y revísese. Revísese y mire cómo se está sintiendo para que pueda buscar la ayuda pertinente en ese sentido. Doctor, cuando anunciamos el tema de hoy, mucha gente nos escribió y nos contaba, digamos, situaciones personales. Por eso aprovecho para hacer esta pregunta. Por ejemplo, que tienen sus hijos y sus hijos están en la universidad, pero como todo ahora es virtual, entonces, por ejemplo, almuerzan, desayunan en el cuarto con el computador, después almuerzan, están en el cuarto todo el tiempo, metidos en el computador en el mismo cuarto, todo el tiempo, hacen todas las actividades y al final del día, pues, un insomnio los posee, no hay relaciones con amigos ni nada, sino están metidos ahí y están viendo que están llevando a sus hijos a los psicólogos porque eso les está pasando una fractura terrible. Claro. Digamos, en este momento, en este caso particular, ¿qué consejo usted le podría dar a los padres de familia para que ayuden a sus hijos en este momento? Fíjate, fíjate que en ese caso particular, tal como lo aclaras, que me parece bien pertinente la aclaración, ahí sí aplica el horario. Ahí es muy importante el horario, pero incluir dentro del horario, precisamente, espacios de desconexión. Estamos obligados a estar conectados la mayor parte del tiempo, a relacionarnos de manera conectada. Pero fíjate que en el momento de descansar, el acto seguido es, yo me suelto de la clase y paso inmediatamente, porque lo he visto, apenas se acabó la clase, el paso seguido es este. Mira, o sea, me desconecto a un lado, me paso al celular, termino el celular y paso a la otra conexión. El problema muchas veces es que también los papás desde casa estamos modelando lo mismo. El ejercicio arranca desde nosotros, ¿no? Los papás en casa somos líderes y tenemos que liderar y favorecer esos espacios. Entonces, sé que no es sencillo, porque no es sencillo, pero hay que hacer el esfuerzo, porque se trata de nuestra salud mental y como decía la campaña de salud mental del 2015, sin salud mental no hay salud. Así que ahí sí aplica el horario con buenas pausas, con ojalá, mire, ojalá. Yo siempre les digo a los chicos cuando estamos en clase, listo, desconexión, cinco minutos, por favor, párese y asómese a la ventana, si tiene balcón, salga el balcón, si tiene patio, salga el patio, que le dé un poquito de aire, que le dé un poquito de sol, no llevo el celular, desconectése un poco. Y es lo que insistimos también en casa, ¿no? Los momentos de desconexión, bueno, listo, vamos a salir. Cuando uno habla del horario, no solamente está hablando de organizar organizar el tiempo para el trabajo, eso es bien importante, ni para los quehaceres de la casa, que a propósito, pues ya todos sabemos que sobreabundan, ¿no? Cuando estamos en casa se incrementó esa tarea. El asunto es, en el horario también debe incluir espacios para el ocio, espacios para el descanso y elegir bien sobre todo esas actividades de ocio y de descanso. Esa es la sugerencia, ¿no? Los momentos de comida, ya que están en casa, miren, yo entiendo porque también lo estoy viviendo, ¿no? A veces no nos coinciden los horarios, pero sí hay que esforzarnos por mantener esa cita en la mesa y que nos obliguemos a esa cita mínimo una, una comida por día, pero mínimo una, donde hay una regla importantísima y no puede haber dispositivos electrónicos acompañándonos, porque es el momento para charlar un poquito, ¿no? Para contarle cómo estuvo mi día. Y ahí hago otro paréntesis, Andrea. Nosotros de papás usualmente añoramos ese diálogo de los hijos, ¿no? Pero tenemos que entender que en ese espacio de mesa lo importante es modelar la comunicación. Entonces, modelar la comunicación no es que me… ¿Doctor? ¿Doctor? Vamos a hacer una pausa mientras revisamos el tema. Creo que es normal en estos momentos de conectividad que se nos caiga al interior. Vamos a revisar, por favor, no se despeguen, que esta entrevista está muy interesante. Ya regresamos y nos comentamos de nuevo con el doctor Edgar Rubián. Gracias. 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 la comunicación con el doctor. Estas cosas pasan en esta conectividad, en esta virtualidad. Logramos volver a conectarnos con el doctor Rubiano. Doctor, íbamos en el tema de cómo manejar la situación y los papás en el tema de la conversación a la hora del almuerzo, a la hora de compartir ciertos espacios con las personas con las que vivimos, pues para salir de la rutina y que no todo sea internet. Claro. Como te decía Andrea, fundamental el modelo, el ejemplo, y afinar un poquito esas estrategias que sí debemos ir evolucionando en estrategias, ¿no? Es no llegar y sentarnos a la mesa al interrogatorio, porque la propuesta siempre es siéntese y arranque usted contando algo, ¿sí? Usted es el modelo, entonces arranque contando algo, algo que pueda contar, ¿no? Usted decide qué trae a la mesa, así como decide qué sirve y qué comida sirve, pues usted va a decidir si llena su mesa de quejas, habla esta desesperanza y la desesperanza entra desde la información que recibimos, pero nosotros también como papás podemos estar liderando. Digamos que una función del líder decide filtrar y tomar decisiones, ¿a qué lleva su mesa? Entonces, cuente cosas optimistas, hable de sus sueños, si los tiene embolatados, hable de unos cercanos, hable, oye, sería bueno cambiar las cortinas, no sé, busque alguna manera de algo positivo para mencionar y no lleve a su mesa ese tipo de discusiones porque necesitamos un descanso también, como tú dices, de tanta información que siembra desesperanza en nosotros. Entonces, sugerencia es modelo, modelo y lidere con el ejemplo. Doctor, o sea que, digamos, la recomendación es, por favor, no almuerzen, no desayunen, no coman con el televisor y la noticia. Por supuesto, por supuesto. Claro, eso yo creo que es muy complicado. A ver, es importante, yo, en consulta y parte de las adecuaciones que hacemos para generar cercanía a familiares, eliminar ese tipo de prácticas, ¿no? Es decir, el televisor junto o en frente a la mesa donde te sientas a comer, pues definitivamente tiene mucho más estímulo novedoso lo que está circulando en televisión que el discurso que tú puedas tener y hablar. Y usualmente todos terminan con la cabeza en la pantalla. Y si venimos de tiempos de estar conectados, de horas, de 12 horas de estar conectados, nos sentamos a cenar y prendemos el televisor, pues realmente no hay un momento de desconexión. No hay un momento real de familia, ¿no? Claro. Doctor, a raíz de todo este tema de la pandemia y de las redes sociales y digamos que la conectividad, digamos las relaciones se convirtieron en su manera de alimentarse a través del internet. Muchos jóvenes nos han escrito hablando sobre el tema de conocer gente nueva. Oiga, yo estoy en mis 20 años, quiero conocer gente nueva, quiero tener novio, quiero tener pareja, no estoy conociendo a nadie, ¿qué debo hacer? Y comienzan a crear una situación bastante compleja y comienzan a recurrir a aplicaciones como por ejemplo Tinder. Y ahí terminan teniendo unas decepciones, aparte de todo que pues personalmente me parece supremamente peligroso porque pues uno a la larga no tiene ni idea quién está detrás de la pantalla. Entonces, ante esta situación, ¿usted qué le podría decir a los jóvenes que estén, bueno, a todos que en su momento están diciendo, se me está yendo la vida y no estoy conociendo a nadie. Sí, bueno, tienes razón y la percepción del joven es válida, ¿no? Es decir, estoy acá, no tengo chance de socializar y tengo que buscar la manera porque adicional a eso es nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza humana es de estar rodeados, ¿no? Somos seres gregarios, nosotros no somos seres solitarios. Entonces, las recomendaciones, si tenga mucho cuidado con ese tipo de aproximaciones. Andrea dice, hay un riesgo, como todo el riesgo que hay en las relaciones virtuales. Usted debe ser cuidadoso con la información que brinda, con la información que da. Yo creo que podemos aprovechar el tiempo para fortalecer relaciones cercanas, familiares, busque con amigos ya conocidos, busque la manera de retomar. No sé, me pones el ejemplo de alguien de 20 años que entró, está en la universidad, no ha tenido chance de conocer personalmente a muchos, a sus compañeros, incluso de clase. Pero dentro de esa posibilidad de acercarse, pues, acud a los ya conocidos, ¿sí? Quiero conocer gente. Bueno, enfóquese en intimar un poco más con personas que ya conocen. Yo sugeriría eso por este momento, porque también estamos finalizando. Yo creo que también, a pesar de que hay una mirada de cansancio, agotamiento y entra con facilidad la desesperanza, pues ya vamos viendo que el proceso de vacunación va mejorando. Usted ya tiene chance de salir con los protocolos de bioseguridad. En esa medida, reencuéntrese con sus amigos del colegio. Ese a mí, no, solo tuve un amigo en colegio. No importa. Hacer que sí en qué anda y genera intimidad o relaciones más profundas que le brinden mayor seguridad. Va a llegar el momento donde va a poder, donde va a poder conocer más personas. Yo entiendo el afán de los 20, ¿no? Pero, como dicen, pues, esto también va a pasar. Y vas a tener el chance de conocer a alguien, de intimar con esa persona nueva. Y si lo vas a hacer, y si tienes ganas de conocer personas nuevas, pues busca espacios no necesariamente virtuales donde te puedas poner en riesgo, sino, como estamos hablando, pues con protocolos de bioseguridad y mucho cuidado, buscar esos acercamientos de, solo tengo un amigo del colegio, pues, presénteme amigos que usted tenga. Los amigos de su conjunto, de su barrio. Bueno, la manera de formar redes también nos invita a ser creativos. Entonces, los jóvenes son muy pilos en eso, que no se limiten. Esa es mi invitación, no se limite, solamente a esa alternativa. Solo hay esa alternativa, ¿no? Busque un poquito. Yo le digo, esfuércese un poquito más. Doctor, me quiero devolver un poco al tema de redes sociales y de noticias, porque nos han llegado infinidad de preguntas acerca de este tema. Nos pregunta Angélica Gómez que, digamos que al ver noticias, al ver que han pasado cosas difíciles por la crisis social que estamos viviendo, entonces, por ejemplo, ven videos de violencia, de eso, y no pueden dormir, comienzan con una angustia y como que al no sentir, o sea, al sentir ese dolor de la gente que está sufriendo, comienza como a tomar como esa situación personal y comienza a generar pánico, o sea, como ataques de pánico personales. ¿Qué consejo usted le puede dar para manejar esa situación que estamos viviendo? Lo primero es que si ya percibió que está experimentando ataques de pánico, que consulta un profesional. Es importante. Es decir, los ataques de pánico son un trastorno, se hacen parte de los trastornos de ansiedad y de una u otra forma, digamos que, aunque el ataque de pánico es común en nosotros, puede pasar y es frecuente, el que se vuelva repetitivo, pues ya lo puedes llevar a nivel de trastorno. Entonces, el tema de la prevención es importante. Yo reconozco que no me estoy sintiendo bien, me estoy dando cuenta que no lo logro manejar muy bien. Pida ayuda profesional. Lo primero que tiene que ser, pide una cita. O sea, pide una cita por atrás de su VPS, si puede pedirla directamente con psicología o con psiquiatría, hágalo. Aquí yo quiero abrir un paréntesis grande y es cuando digo pida ayuda y consulte. Yo estoy hablando de profesionales de la salud, ¿no? Entonces hablo de un psicólogo clínico o hablo de un psiquiatra, no estoy hablando de ningún tipo, de ninguna otra alternativa porque para tratar el trastorno de pánico, pues el que lo tiene que hacer un profesional. Eso lo primero, ya lo detectaste, hazlo. Mientras logras la cita, porque puede que no te la den hoy mismo, ¿sí? Que es muy probable eso. Entonces hay que suspender las noticias, hay que dejar de consumir esa información. Si ya notaste que está generando algo en ti, hay que suspenderlo. Ese es como un paso urgente. Nuevamente, buscar, buscar dentro de las posibilidades que tienes a la mano. Generar cosas que contrarrestan eso. ¿Qué cosas contrarrestan? Entonces un poco de actividad física, pues te acerca también a esa activación fisiológica, pero con una interpretación más positiva. ¿Sí? Tomar agua, respirar, buscar momentos de espacio, de descanso. Si en la noche estás escuchando noticias y es lo que ya detectaste que te genera el malestar, pues suspéndelas. ¿Quieres estar informada? Busca la información, pero no te expongas a toda la información. Tenemos un problema serio y es que las redes sociales sí generan dependencia. Entonces también hay que revisar eso, porque muchas veces la sugerencia es más. Si yo le estoy diciendo deja de mirar, pues claro, eso es lo obvio, pero es que no he podido. Y detrás de eso puede haber un tema de dependencia frente a este barrido del dedo, ¿no? ¿Sí? De estar mirando, de estar barriendo la información. ¿Sí? Y exponiéndome a todo lo que me ponen ahí, todo lo que me atraviesan. Entonces, por eso, si no logras suspenderlo sola, urge la ayuda, ¿no? Acuérdense que a nivel emocional también hay que, se puede pedir, en términos de urgencia, ¿no? Esto es una urgencia. Sí, claro. ¿Sí? No, no hay que esperar a estar, pues en un estado psicótico para decir esto es urgente, ¿no? Hay que, hay, tenemos que llevar a ese nivel donde, yo le pongo el ejemplo a los chicos con los que trabajo en el colegio y les digo, si usted se fractura, usted sale corriendo al ortopedista, ¿sí? Pero pensemos que el número de personas que tienen o que mueren por una fractura, ¿sí? Pues, no sé, estadísticamente tiene que ser mínimo, pero si usted empieza a detectar que tiene síntomas de depresión, pues, de depresión si hay datos bien contundentes acerca de depresión y muerte, entonces, usted tiene que tratar la depresión o tiene que tratar la ansiedad con urgencia, con suma urgencia. Entonces, también, si usted detectó los síntomas, vaya al médico. Doctor, nos envían esta pregunta. En estos momentos he visto que más amigos han sentido que sufren de depresión. ¿Cómo se diferencia la tristeza y angustia que produce el encierro y la situación social en Colombia con la enfermedad de depresión? Ok. Lo primero que todo es, ahí tú lo dijiste, ¿no? Es tristeza y angustia puede ser una parte de la sintomatología. La depresión es una enfermedad. Y la depresión es una enfermedad que tiene criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, claro, no es responsabilidad de cada uno poder diferenciar si está deprimido o no. Pero nuevamente digo, si usted encuentra que dentro de los síntomas que ha empezado a percibir está esa tristeza o muchas veces irritabilidad, ¿no? Usted no era tan irritable y últimamente se está sintiendo muy irritable. Y adicional a eso, tiene otro criterio y es que esas cosas que antes le gustaban, que antes disfrutaba, ya como que no les encuentra placer. Esas son dos de las características más relevantes cuando estamos hablando de depresión. Cuando hablamos de depresión como trastorno, hay criterios de temporalidad también, ¿no? Claro, todos. Si yo hablo de los criterios, yo te puedo hablar de esa sensación de tristeza, esa sensación de pérdida de placer ante las cosas que antes disfrutaba. Te puedo hablar de hipersomnia o de insomnio. Te puedo hablar de alteraciones en el peso sin estar haciendo dieta, ¿sí? Ese es otro de los criterios. O perdiste peso o incrementaste peso. Te puedo hablar de fatiga, de cansancio. Todos esos son síntomas. Pero cuando yo menciono los síntomas, cualquiera de nosotros puede despertarse un día y sentirse así. Cualquiera. ¿Sí? Pero si eso ya, digamos que el criterio real que dice el DSM-5, que es el manual diagnóstico, dice, si durante dos semanas usted vive presentando esos síntomas la mayor parte del día, casi todos los días, pues ahí es cuando se diagnostica, ahí hay una depresión. Entonces, el criterio temporalidad es bien importante. Y el criterio de muchas veces no hay otra razón aparente, porque también para la depresión hay diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, Andrea, tú experimentas esos mismos síntomas, pero estás viviendo la pérdida de un ser querido. Entonces, se explica mejor por la pérdida del ser querido, por el duelo, o la pérdida del trabajo, o la pérdida de algo que es importante y significativo. Entonces, todos, todos, absolutamente todos somos susceptibles de experimentar emociones como la tristeza y estos síntomas que te estoy diciendo pueden estar justificados por también por cansancio. Por ejemplo, hay momentos de mucho cansancio que a propósito abunda por estos días también, ¿sí? Donde vamos a tener que decir, hoy que no tengo ni ganas de comer, se me afectaron todos los apetitos, se me afectó el apetito sexual. Toda esa parte yo vuelvo y le digo, por favor, consulte, no espere, o sea, no es necesario esperar a estar en la crisis porque se puede detener y las terapias son efectivas para el tratamiento de la depresión. Eso es bien importante. Doctor, nos están haciendo muchas preguntas acerca del insomnio, que a raíz de esos 18 meses que llevamos de pandemia, básicamente muchas personas, el cambio más visible ha sido el insomnio. Entonces, me pregunta una mamá, una madre de familia, que si los medicamentos ansiolíticos para dormir son recomendables para los jóvenes. No, digamos que todos los medicamentos en términos de ansiolíticos, medicamentos para dormir, medicamentos para controlar la depresión, tienen que ser prescritos por un psiquiatra, por un médico, ¿sí? Y deben responder a un diagnóstico previo, es decir, yo hago el diagnóstico y con base en eso, determino si lo médico o no, y determino el beneficio-costo, ¿sí? del tratamiento farmacológico. Entonces, lo más importante de aclarar es que uno no puede ni decidir si se los empieza a tomar, si se los da y tampoco si se los retira. Y aclaro algo, el único que está en la facultad de formular medicamentos, pues es el médico, ni siquiera los psicólogos, porque los psicólogos no tenemos una formación médica, ¿no? Entonces, no tenemos la formación para abordar tratamientos farmacológicos. La invitación es de lo que te diga el psiquiatra. O sea, si el psiquiatra te dice le conviene, le favorece, seguramente él ya evaluó beneficios y costos, y con base en eso, pues hay que dárselo según lo que está diciendo el médico. Pero, doctor, tengo una pregunta. En estos últimos tiempos tengo varias personas conocidas que tienen a sus hijos, digamos que les están dando medicamentos, pero con una sola consulta, es decir, van a consulta y de una vez tomen su fórmula. Yo tengo una pregunta, no sé si es un poco descabellada, pero ¿no hay, digamos, como en principio como un tratamiento como para trabajar en uno mismo y que el medicamento sea la última opción? Sí, definitivamente. Si estamos hablando de trastornos de ansiedad, si estamos hablando de depresión, pues hay evidencia que respalda la psicoterapia como una terapia efectiva para tal fin. Es decir, en términos de ansiedad, tú puedes ir a psicología y aprender, yo manejo el enfoque conductual, digamos, las terapias tienen un fundamento científico, respaldado científicamente por investigaciones y lo que hago, pues, es aplicar esos principios en consulta. Y hay efectividad, por supuesto, que hay efectividad y no necesitas tratamiento farmacológico. Yo debo entender que la salud mental o todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, pues, tiene diferentes explicaciones. Entonces, si tú vas donde el médico, el médico tiene la explicación y se va a centrar precisamente todo componente biológico, pero esa misma situación también puede ser explicada de manera conductual, ¿sí? O también lo explican de manera cognitiva. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Pues que desde lo conductual hay efectividad de tratamiento sin que tengas que consumir medicamentos. Ahora, hay momentos, Andrea, donde se aconseja combinar los dos tratamientos, ¿sí? Realmente, es decir, yo puedo tener un consultante, estoy haciendo psicoterapia, pero a nivel de sintomatología está desbordado, se siente muy mal y le está costando trabajo generar adherencia al tratamiento psicológico. Entonces, se puede pedir apoyo y hacer un tratamiento combinado, farmacológico y psicoterapia. Siempre aconsejo que haya psicoterapia. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran, los estudios comparativos demuestran que cuando tú haces psicoterapia, previenes las recaídas. Digamos que el farmacológico, en eso, aunque tiene efectividad en la disminución de los síntomas y la sintomatología, no necesariamente es tan efectivo cuando se hace seguimiento a dos años, por ejemplo. A dos años puede haber más recaídas cuando se ha utilizado solamente el tratamiento farmacológico. Entonces, la psicoterapia, sí, y puede, y puede tratarse de manera, de manera excluyente del tratamiento farmacológico. Pero, en el momento en que a uno, por ejemplo, a un paciente le dice, listo, está tu fórmula para que esté mejor, digamos, ¿esto va a ser para toda la vida? ¿O llega un momento en que no, es por un tiempo nomás, pasa la crisis y se la quitan? Depende del caso, ¿no? Digamos que si tenemos un trastorno afectivo bipolar, donde usualmente el tratamiento farmacológico es súper importante y debe consumir litio, ¿sí? Entonces, puede que ese medicamento en particular le digan si usted, juiciosito siempre, y los otros que le dieron para disminuir la crisis o un momento psicótico, pues sí se van retirando de manera progresiva, pero puede que quede uno de por vida, ¿sí? Farmacológico, en algunos casos, sobre todo en casos donde se presenta, digamos que muchos episodios psicóticos. El asunto, y creo que esa parte de la farmacología, pues no es mi área, pero seguramente un psiquiatra les diría, mire, usted se empieza a tomar el medicamento y el objetivo es irlo reduciendo con el tiempo. Va a haber de pronto uno, como te digo, que ese hay que mantenerlo. Doctor, en esa situación, en esta coyuntura, nos hace una pregunta, pero me parece muy inclusive que usted nos pudiera ayudar en esto. Nos cuentan que, y esto no es una pregunta sino varias, que varias familias en temas políticos que tienen diferentes tendencias políticas o ideas políticas o maneras diferentes de ver las cosas, han creado peleas en situaciones por la coyuntura, bien sea por el manejo de la pandemia, bien sea por las medidas que se deben de tomar, por el manejo que le está dando el gobierno, no sé, tantas cosas, pero está creando la coyuntura, unas peleas y la unión familiar se está viendo desquebrada. ¿Qué cosas usted le podría dar a la familia para blindarte frente a esto? Como te digo, todo es un caso bien particular. Digamos que cuando hablamos de estas peleas, yo lo primero que pienso es, es una familia que seguramente no tiene un muy buen entrenamiento en el manejo asertivo, en una comunicación asertiva, donde yo soy capaz de hablar de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me gustaría y escuchar al otro, ¿sí? Y cuando pienso en eso digo, la mayoría de nuestras familias pueden estar retratada ahí. ¿Por qué? Porque la comunicación es una habilidad que se entrena y muchas veces entrenamos y pasamos generación tras generación este tipo de inhabilidad y ninguno se ha parado a preocupar. Lo primero que le digo es, si usted está en esa situación, pare, porque esa situación es un indicador, es un indicador importante. Claro, la coyuntura está exacerbando muchas cosas y saca flote inhabilidades que tenemos. La invitación es, oigan, no hemos logrado comunicar, nosotros no podemos hablar de equipos o de opiniones diferentes. Eso no ayuda a construir en la familia. Entonces, el problema, sin negar lo que está sucediendo afuera, el problema no es afuera, Andrea. El problema es que lo que te sucedió o lo que le sucedió a la familia es un indicador para decir, oiga, paremos un momento, ¿sí? Tenemos que parar, ¿sí? Rápido. Permita que las emociones se decanten, porque a propósito se decanten, y tenga cuidado en no seguir echándole gasolina a esa chispa que se prendió, sino, pare, deje de echarle leña al fuego, como dicen ahí. ¿Qué es no echarle leña al fuego? Frente la discusión. Pero no se quede solamente con eso. Entienda que ahí se arrojó, ahí se brotó algo, un síntoma de su familia y es, oigan, no podemos discutir. Y tenemos que generar la habilidad para discutir. Entonces, lo que está sucediendo a nivel de pandemia, a nivel del país, esa coyuntura son precipitantes, pero pueden ayudarnos en la medida en que yo diga, oiga, como familia sí tenemos que mejorar, darnos cuenta, paremos, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo de esta posición? Y sí, tienes razón, muchas veces he recibido en consulta esa queja. Oye, no, estamos súper mal porque mi papá piensa esto y yo no pienso esto, ¿cómo se le ocurre? Pero ambos están defendiendo de manera emocional su punto de vista. Entonces, lo que le digo ya, no importa la opinión. Lo que es claro es que no han desarrollado la habilidad de expresarse. Y hay que buscar conciliar ahí. Doctor, en nuestra época, digo, en nuestra época, en los que nacimos en el 78, por ahí, digamos, nunca, digamos, nunca nos hablaban, por ejemplo, del propósito de vida, ¿cuál es tu propósito de vida? Y últimamente a muchos jóvenes como que los están como, no sé, como preguntando y cuestionándolos, ¿cuál es tu propósito de vida? Entonces, en medio, digamos, en vez de generar esto algo positivo, les está generando un estrés porque, oye, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo encuentro, ya tengo 23 años, no lo encuentro, ¿qué voy a hacer? Y comienza a generar un estrés. Ante eso, ¿usted qué nos puede decir? Pues, lo primero que te digo es que es cierto, tal cual como tú lo estás diciendo, Andrea, se ve mucho, ¿no? No necesariamente es que no lo habláramos en nuestra época, ¿no? Sí, efectivamente sí, el 78, ¿sí? Sino que en esa época tú lo hablabas y lo podías soltar, o sea, te podrían preguntar, no sé, en el colegio, en orientación profesional, bueno, ¿qué va a hacer de su vida? No sé qué día, no estaba en la clase y salía y paré de contar y no tenías tantas vidas perfectas en comparación. ¿Qué es lo que pasa en la comparación con las redes sociales, ¿no? El propósito de vida, supuestamente ahora el propósito de vida es ser feliz, ¿sí? Y ahí empieza un ejercicio que es muy contraproducente para nuestra salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ser feliz está borrando el panorama, el esfuerzo, la equivocación, es como cuando quitamos los errores como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces estamos tratando de vivir una vida y de perfección, el problema no es que nos hablen del propósito de vida, el problema es que nos comparan hoy en día con cómo es posible que usted a su edad no tenga dos casas y dos carros que este chino de 20 años que hace videos en YouTube, ya es multimillonario, entonces están poniendo los estándares. Yo recuerdo, porque me quedo muy marcado, alguien en las redes sociales precisamente subió, no sé, un YouTuber subió y dijo, estaba hablando de la fortuna, de lo que se ganaba por mí y salía alguien escribiendo como, oiga, me siento muy mal, ¿sí? Yo soy médico, soy cirujano, soy especialista en esto y no he logrado acumular la mitad de capital que he acumulado a veces. Entonces yo decía, en ese ejercicio es muy frustrante que alguien que ha logrado tanto en el área del saber se sienta impactado y frustrado porque alguien tiene una mansión y dos carros. ¿En qué momento cambió todo un propósito de vida? Ah, ahora la imagen de, si no estás entre semana en la playa, pues, ¿cuál es tu vida y qué estás haciendo? Eso también y faltamente. Entonces, no tiene que ver con que no nos hablaran tanto del propósito, sino que nos muestran muchas imágenes de, usted debería ser así, la vida feliz es esta. Y yo debo volver a mí y preguntarme, desconectese un poquitico y pregúntese, oiga, ¿de verdad usted qué lo hace feliz? Hay personas que nos hacen felices realmente tener carros, ¿sí? Pero es por, bueno, es su pasión, pero hay otros que definitivamente no, o sea, y no pasa nada, porque no tienes que vivir la felicidad de otro, ¿no? Entonces, el propósito de vida, yo pienso que no es el problema. El problema es el estándar que se le monta, oiga, ¿cuál es su propósito de vida? Pero no es una pregunta real, sino es, ¿cuál es su propósito de vida y cómo están todos estos de Instagram? Ese es el problema, ¿no? ¿Sí? No, no tanto el propósito. Pensar en el propósito de vida de esa invitación de Vigondial a veces es mucho mejor, ¿no? Bueno, ¿cuál es su propósito de hoy? ¿Sí? Encuentre, pero encuentres usted, ¿sí? Yo pienso que la solución para los chinos hoy en día es desconectese un poquito, desconectese un poquito y atiéndase. O sea, ¿qué está viviendo usted? ¿Qué es lo que realmente quiere? No, yo no quiero carros. Entonces, ¿qué quiere? No, no sé, yo quiero como el cine, quiero fotografía, yo quiero naturaleza. ¿Qué quiere usted? Pero descúbralo, dedíquese a descubrirlo. Doctor, frente a esto que habla de las redes sociales, yo quiero preguntarle algo que nos acaban de preguntar, acerca de cómo manejar el exceso de información y desinformación que se centra en las redes sociales. Es decir, digamos que yo quiero manejar y manejar poco a poco mi información y el exceso de información, entonces, digamos, entro solamente a Facebook a ver las publicaciones de la gente conocida, por así decirlo. Pero hay públicas en videos, hay públicas situaciones difíciles, hay públicas en toda clase de cosas de la coyuntura, está viviendo el número de personas fallecidas por la pandemia. ¿Qué consejo usted nos puede dar para manejar ese exceso de información? Fíjate que va a parecer reiterativo y reduccionista, pero yo diría incluye en su horario el tiempo a exposición a las redes y limitan, limitan. Miren, hay varios estudios que demuestran que la exposición a redes sociales afecta todo lo que tiene que ver con el centro dopaminérgico y eso es todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces, usted no se va a dar cuenta porque así funcionan las adicciones. Hace un tiempo vi un documental que me pareció buenísimo que se llama El Dilema de las Redes Sociales y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Mírenlo. Ah, sí. Mírense ese documental con, ojalá, no cuando tiene sueño como por verlo, sino con el interés de ¿qué hago para? El primer punto es darse cuenta. Hay una frase que me impacta mucho y dice, si usted está consumiendo algo que es gratis, tenga la plena seguridad que el producto es usted. Y todo lo que están desarrollando en temas de redes sociales, lo que está diciendo es precisamente, usted, su atención es lo que estamos comercializando acá. Entonces, cuando usted entra en esa dinámica, usted puede hacer conciencia del otro lado de las aplicaciones. Hay gente muy pila, a propósito, gente muy pila y no solamente en temas de tecnología, sino en ciencias de la conducta humana que utilizan principios de modificación de conducta para que nosotros estemos más pegados a las redes sociales. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que del otro lado, si hay alguien con la firma intención de que usted no logre discriminar lo que ve, sino que usted vea lo que ellos quieren que usted vea. Y están utilizando técnicas conductuales a propósito para que usted genere esa dependencia de estar mirando. Yo le aseguro que a muchos nos puede pasar en algún momento, y me incluyo porque me ha pasado y digo como miércoles, ¿sí? Pero usted prende el televisor, quiere ver una película, quiere descansar, se demora media hora buscando la película, arranca la película y coge el celular a hacer barrido de redes sociales. ¿Por qué? Si ese no era el objetivo, porque usted está haciendo eso. Entonces, la metodología muy clara es, póngale un horario y diga, bueno, voy a ver redes sociales media horita acá, si necesita poner alarma, no le dé pena, ponga la alarma, ponga la alarma y ponga la restricción a eso. No, es que yo trabajo con las redes sociales, póngale un horario, o sea, póngale un horario y siga trabajando. Pero si va a necesitar, ser consciente que del otro lado hay alguien que no quiere que usted logre ese control. Y recuerde que las dependencias generan pérdida de control conductual. Entonces, hay que ser muy cuidadoso precisamente con eso. Primero, hacer conciencia. Segundo, intentar. Y si se da cuenta que no puede, bueno, pues miren, el consejo que es que, ¿qué hacemos cuando no lo logramos? Pida ayuda a un profesional. Esa es la función. Pida ayuda a un profesional. Doctor, frente a las noticias y los cuidados que hay que tener frente a la coyuntura, la pandemia, a todas las situaciones que se nos están presentando ahora, ¿cómo explicarle a los niños la situación que, por ejemplo, en este momento sienten miedo, por ejemplo, por enfermarse o por el contagio o porque han visto algo de noticias? ¿Cómo dejar esa educación con los niños frente a lo que está pasando actualmente? Depende de la edad, Andrea. Va a depender mucho de la edad, ¿no? No puede ser la misma estrategia para el niño de 2, 3, 5 años, ¿sí? Que si el niño tiene 11 o 12 y depende de la decisión que como adultos en casa ustedes tomen de que están dispuestos a orientar y acompañar. No se trata de taparle los ojos a los niños, pero así como las películas y los videojuegos tienen clasificaciones, pues nosotros los adultos en la casa debemos clasificar la información que le damos a nuestros hijos. Estar muy atentos de qué información tienen. Para eso tenemos que sacar tiempo nuevamente. Mira, vuelve a aparecer el tema del tiempo y del horario. Tenemos que sacar tiempo para escucharlos, para verlos, para decirles. Tú mencionaste algo y es más el impacto que en sí la noticia, ¿no? Porque las noticias del mundo siempre van a estar. Si tú prendes noticias y dejas que la noticia te aborde, pues vas a tener, no sé, dos horas de consumo de noticias donde el 80-90% no son alentadoras ni generan esperanza. Entonces, pues primero no veas noticias delante de los hijos, ¿sí? Dos horas de noticias a la hora del almuerzo no, 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 no hace un buen match. Por eso te digo, el filtro lo pone uno en casa. ¿Qué le dice a los niños? Primero escuche cómo se siente. No, no se vaya a la generalidad, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, todos los jóvenes están deprimidos. No, no es cierto, no todos. Entonces tú tienes que mirar cómo están de tu casa, ¿sí? Todos los niños están aburridísimos con la virtualidad. No, no es cierto. Averigua cómo está el de tu casa. El que te importa y en el que puedes controlar es el de tu casa. Entonces, bueno, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? No, estoy cansado. Oye, sí tengo miedo. Entonces, acá viene una sugerencia muy importante. Si alguien te habla de su estado emocional, no trates de convencerlo de lo contrario, ¿sí? Es decir, yo debo arrancar por la frase, entiendo que te sientas así. ¿Por qué crees que estás sintiendo eso? ¿Te pasó algo, te dijeron algo? Porque la tendencia natural de nosotros es que no sientan, ¿no? No, no queremos que se sientan. Entonces, el niño dice, estoy triste. Ay, no, pero no te pongas triste por eso, me amo. Y tratamos de convencerlo de que no sienta lo que estás sintiendo. Entonces, ese es, ese no es el ejercicio. El ejercicio es, entiendo lo que estás sintiendo. Tenemos que aceptar los estados emocionales. Eso es fundamental ahí, ¿no? La noticia, yo le tengo que poner el filtro y ver, yo estoy seguro que un papá no va a poner una película de contenido sexual, de violencia, delante de su hijo. Pues, no le pongas noticias. Depende de la edad. Por eso es bien importante que particularices la situación de tu casa y no te quedes con la de los vecinos, el amigo. No, primero mira qué está pasando en la casa. Claro, doctor, frente a lo que acaba de usted decir de las emociones, yo tengo una pregunta. Yo escribo un blog acá en El Espectador todos los domingos y hace un tiempo me escribió una persona diciéndome que tenía ganas de llorar por el encierro, por la situación, por los noticieros, pero que no lloraba porque, ¿qué dirá su esposo? ¿qué dirá su familia si la ve llorando? Entonces, estaba teniendo como unos ataques, pues, de dolor y de tristeza, pero que se los estaba consumiendo, que le estaba pasando, digamos, lo así, factura a nivel, digamos, de salud. Sí. Frente a manejar las emociones, porque me pareció muy inclusive lo que usted acaba de decir, si está llorando, pues disfrute el hecho de llorar, de sentirse, digamos, pleno de vivir sus emociones. ¿Qué usted le recomendaría a esta persona? Primero que llore. Sí, o sea, tal cual lo que tú dices. Tiene que llorar. Es que a veces confundimos con que hay emociones buenas y malas, Andrea, y creo que ahí yo he visto en redes sociales mucha, mucha fuerza hacia ese tema. Y no, nosotros tenemos que reconocer primero que todo que nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales. Y ya después de que reconocemos que somos seres emocionales, tenemos que reconocer que no solamente tenemos una, ¿sí? Porque es que la emoción, no, alegría, tal cual como en la película, ¿no? Entonces, la única emoción y la chévere es alegría. Los demás, no. No, son todos. Y todos hacen parque. Y todos tienen una función adaptativa en nuestras vidas. Entonces, la tristeza también es una emoción. Y también hace parte de lo que nos ayuda a tomar decisiones. En la película Intensamente a Propósito, que habla de las emociones, ahí se enmarca mucho como la tristeza termina siendo lo más funcional, a pesar de que la más relevante pues era alegría. Pero es gracias a la tristeza que se generan una serie de acciones que favorecen el bienestar de la familia. Entonces, cuando hablamos de emociones, lo más importante es aceptarlas. ¿Cuál es el ejercicio que yo sugiero para de verdad llegar a una aceptación? Yo debo escribir. Siempre sugiero, escriba. Escriba qué siente. Pero para eso también tiene que tener un entrenamiento, ¿no? Y es qué es sentir y qué es pensar, porque muchas veces se confunden. Entonces, yo le digo, bueno, escriba qué siente. Usted siente calor, siente frío, siente un nudo en la garganta, siente tensión muscular, siente vacío en el pecho. ¿Qué siente? Eso es lo que siente. Y escriba acerca de eso y acéptelo, porque no está mal sentir. O sea, no está mal sentir tristeza y tener ganas de llorar. Entonces, hagámoslo. Mira, el ejercicio de aceptar es bien liberador. No soluciona, por supuesto, ¿no? No soluciona. Pero es que no siempre tenemos la explicación clara de por qué nos sentimos así. Muchas veces es el origen de un sentirse así, es hormonal. Y a propósito, hormonal no solamente clasifica las mujeres, ¿no? También están los hombres ahí. Y también podemos tener un día donde oiga, no me hallo, no me siento bien. Y es válido. Tengo que escribir, oiga, ¿qué siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y así acepto ese estado emocional. Y después también paso a revisar mis pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que me la paso pensando? Y tengo unos pensamientos ahí, oiga, es que de razón. Si es que cuando yo escribo mis pensamientos y después monitoreo, todo el tiempo estoy pensando súper preocupado por situaciones que a veces me han llegado, ¿no? Y esa es una de las características de la ansiedad, ¿no? Yo tengo una activación fisiológica porque tengo un miedo a algo que no ha pasado. O sea, no hay una amenaza real y es como, ay, Dios mío, ¿y qué tal? ¿Y qué tal en julio? ¿Qué pase? No sé qué. ¿Qué tal el otro mes pase? ¿Qué tal? Claro, adelantarte. Exactamente. Entonces, hay que aceptar los estados emocionales y cada emoción pues tiene una respuesta particular. Si yo estoy con alegría, pues me siento lleno de energía y me río y estoy más dinámico y me muevo más rápido. Pero si siento tristeza, pues no tengo la misma energía, de pronto soy un poquito más lento, si tengo ganas de llorar, vaya, o sea, que es un ratico y, perdón, voy a llorar, ya vengo, ¿sí? Es difícil porque no tenemos esa práctica y no la hemos castigado, ¿sí? Generación tras generación. Hay un video en YouTube de un español que habla de su trastorno obsesivo compulsivo y es un video cortico pero muy contundente porque él habla de la vergüenza y cómo la vergüenza de esas emociones y de hablar de esas emociones hace que la mayoría de los españoles tarden en promedio siete años en consultar cuando tienen una enfermedad psicológica, como un trastorno obsesivo compulsivo. No tengo el dato de cuánto tardamos en promedio los colombianos en consultar. Lo que sí sé es que antes de consultar hemos pasado por mil cosas antes de llegar al profesional de la salud, que ese es uno de los errores, pero es porque nos da vergüenza, nos da vergüenza llorar, nos da vergüenza hablar de que nos sentimos mal. Doctor, ¿qué tanto influye la música triste en la actitud o en la depresión? A veces uno escucha en ciertas emisoras unas canciones de te fuiste, me dejaste y uno dice después, ¿cierto? Y uno dice después me siento triste pero pues no sé por qué. O sea, ¿influye realmente eso en el estado de ánimo? Bueno, no tengo mucha certeza de la influencia puntual a nivel neurológico de la música. No he revisado, sé que hay estudios pero no los he revisado como para darte una información certera en ese aspecto. Pero sí tengo varias hipótesis. Por ejemplo, con mi esposa que también es psicóloga hablamos mucho de cómo solucionamos las cosas nosotras. En términos influenciados por la información del manejo desde la música, desde las palabras, ¿sí? Las palabras que salen no tanto en la melodía sino en las palabras, ¿no? Entonces esas palabras nos dicen unas cosas que nos invitan a la dependencia, nos invitan a la tristeza, nos invitan a... y no nos invitan a gestionar eso de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, hay muchas expresiones, no sé, se me ocurre ahorita vivir sin aire pero es una apología a la dependencia total, ¿no? O sea, si tú no estás... toda la música en términos de palabras es... es si tú no estás, si tú te vas, no puedo vivir sin... Es verdad, sí. Entonces nuestras relaciones, nuestras relaciones pueden estar muy influenciadas por eso y nuestros estados emocionales, sí también, sí es claro. Digamos que usted tiene que sentarse y hacer la prueba. A mí me gusta, me gusta que la gente pruebe. Yo no puedo decirle a todos nos da tristeza la música triste, pero usted revise, ¿a usted le pasa? Entonces... y no a todo el mundo lo alegra de la música movidita, pero usted revise, ¿a usted le pasa? Pues revise, la invitación es esa. Yo sí creo que la letra tiene influencia en el comportamiento nuestro y nos direcciona y genera patrones de comportamiento que nos favorecen, ¿no? Pero yo creo que cada uno sí tiene que revisar su experiencia particular. Usted se siente triste, pone música triste y termina ese evento y está peor, pues no lo haga, ¿sí? Porque usted sí lo está afectando. Pero otra persona, no, a mí no pasa nada. No, no, no. Yo realmente no experimento. Ah, bueno, pues entonces usted no va a tener, no va a tener dificultad. La invitación es experimenten usted, ¿no? Esté atento a lo que usted vive. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Aunque hay cosas generales, todos somos diferentes y podemos reaccionar diferente. Incluso, puede que en un momento de mi vida yo escuchaba música triste y no me pasaba nada. Pero en esta época ya no, no estoy que no me la aguanto. O sea, no me lo soporto. Entonces tengo que revisar también todas esas variables. Doctor, nos está acabando el tiempo. Sé que quedan muchas preguntas por responder. Pero antes de despedirnos, doctor, ¿qué consejos usted nos puede dar para tener como el control, si es que después el control de nuestras emociones frente a lo que está pasando? Ok. Lo primero que yo le sugiero es acepte que las emociones no se pueden controlar. O sea, no pelee con él. Deje pelear con él. Deje de querer obligarse a sentirse de cierta manera. Lo que le digo es deténgase un momento y piense cómo me estoy sintiendo. Y ojalá escriba, ¿no? Oiga, siento dolor en el pecho, vacío en el estómago, ¿no? Mire, siento súper energía. Estoy sintiendo dinámico. Revises. El consejo revises. Si usted empieza a sentirse mal, no espere. No tiene que esperar. Consulte, pide consulta. Consulte a un profesional de la salud, ¿no? Estoy hablando de vaya al médico, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, pero no se quede ahí, pues, esperar. Lo otro, en términos de lo conductual, que esto sí lo podemos controlar. Fíjate, fíjate la separación que estoy haciendo. No pelee con la emoción y no trate de controlarla. Sí. En los pensamientos hay unos que llegan y no podemos controlar tampoco, pues, hacérselos, porque esos están ahí entrando. Pero lo que sí puede controlar es su conducta. Y en esa conducta, ojalá elija bien. Entonces, elija. Hacer actividad física. No, es que yo nunca he sido bueno para hacer ejercicio. Yo soy negado. Desde que estaba en el colegio no me gustaba educación física. Yo hacía la cartelera. Entonces, no importa. ¿Sí? Rompa ese esquema y empiece por dejar de verbalizarlo. ¿Sí? Porque verbalizarlo también es un comportamiento que está bajo su control. Aunque pareciera que no, sí lo puede controlar. Deje de decir que no puedo. ¿Sí? Entonces, actividad física. A otras personas digo, hay que tomar agüita, cuidarse de no comer alimentos ultraprocesados, de comer mal, de tomar licor, mucha cafeína, la nicotina. Ojo con esas cosas que ya todo el mundo sabe. Y entonces, lo primero que dice, no, pero es que el agua ni no. El agua no me sabe a nada. Yo no quiero tomar agua. Y no, yo no voy a dejar de comer estos pastelitos que me encantan. Yo no voy a... Entonces, arranquen de la verbalización. Diga, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a proponer. Y empiece a construir la salud. ¿Sí? Es construir la salud. Viva con un objetivo de estar saludable. Entonces, elija bien lo que... Sus alimentos. Elija bien sus actividades. Ojo, porque ya le dije, si está todo el día conectado, no cierre la pantalla del computador y vaya y conecte ese otro lado. No, elija otra cosa. Busque. Pero eso sí lo puede controlar. Lo que hace. Dentro de las posibilidades, todos tenemos algo que sí podemos controlar a nivel conductual. Elija bien. No permita que eso, que sí puede controlar, quede al azar. Como a lo que caiga, a lo que propongan. Haga ese plan. Póngase el plan de voy a hacer cosas para estar bien, para sentirme mejor. Y dentro de eso, pues hay que incluir, por supuesto, ir al médico, comer saludable, elegir bien lo que va a haber. Si usted está con un estado de ansiedad muy alto, pues no elija películas de terror, ni noticias. Elija otras cosas. Elija una comedia, por ejemplo. Eso sí está bajo su control. Entonces, revise bien su ambiente y sus posibilidades. Y desde sus posibilidades, elija qué sí puede hacer. Qué buenos consejos, doctor. Edgar Rubiano Vargas, psicólogo especialista en evaluación e intervención de trastornos emocionales y afectivos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. No lo puedo dejar ir antes de que nos cuente dónde lo pueden encontrar. Pues, aunque le dimos tanto palo en las redes sociales, en Instagram, que es la que estoy manejando ahorita, me pueden encontrar como ed.rubiano78. Ahí aparece la descripción, soy psicólogo clínico. Si tienen algunas preguntas que sean generales, con gusto, con gusto de verdad. Y ahora trato a respondérselas con el tiempo prudente y mientras me sea posible, le respondo preguntas. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Andrea, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por esta tarde. Tuvimos ahí un inconveniente en internet, pero ojalá les haya gustado esta entrevista tan interesante. Que a todos, a todos nos sirve y nos colabora en este momento tan importante. Nos vemos cada domingo en el blog del Espectador. Soy Andrea Villate, sigan ustedes conectados con alespectador.com. Con noticias en todos los sentidos. Gracias. 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 Gracias.